Este viernes a partir de las 7 de la noche arrancan las 77 horas de salsa navideña. 77 horas de salsa navideña arrancado este viernes 22 de diciembre desde las 7 de la noche. ¡Solo aquí en tu emisora TrenDeLaSalsa.com de Panamá para el Mundo! Ahora que llego me voy a San Miguelito y de ahí me voy a Chorrillo a comer pescado. Hoy yo busco a Maru, a Né, a Arturo Lain y a Gudi. Porque cuando tú hablas de salsa, solo puedes hablar de ElTrenDeLaSalsa.com solo para salseros con criterio formado.